Si con otros y pasas de mi, olvidas de mi, de dar más bien, con todos menos que amigos Los locos son, los verdes, los pedazos y los míos, me tritan como, y andas por ahí, con todos menos conmigo Y como dices, jala saber, te gusta reír, delante de mi, si vives en tu papel, eres sirena feliz Y puede ser mejor, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mi, de dar más bien, de dar más bien, en tu soledad, con todos menos conmigo Y con todos menos conmigo ¡Hola, mi amor! Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no echará a Dios, y te sale mal, con todos menos conmigo Dice, que gusta reír, delante de mi, si vives en tu papel, eres sirena feliz, y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mi, que produce placer, y buscas el amor, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por favor, ni por favor, ni por favor, ni por favor, no te pongas así, que llorar no te va Y vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Y hace el ritmo de la Chihuahua ¡Suscríbete al canal!